Tengo él, tengo él, tengo él a mis brazos Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón Tengo él a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo él a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo él a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón Tengo él a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo él a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo él a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Negrita, es que se impide como el frío Oye Oye Suéltame, suéltame Por la calle En cuerdad en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena En cuerdad en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, que no soy nada si no tengo tu cariño Tengo él a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Vámonos Vámonos Tanto tiempo sin verte, es como una condena Llegrita, sin ti, que es como una condena Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pregúntale que si me voy a dejar morir Tanto tiempo diciéndote que te voy a dar el pedazo